Hoy te voy a explicar las armas incaicas. Para que sigas la secuencia del tema, te recomiendo revisar el video anterior sobre el Ejército Imperial. El Ejército Incaico utilizó dos tipos de armas. Las armas ofensivas y las armas defensivas. ¡Oh, Dios mío! Las armas ofensivas servían para el ataque. Entre ellas tenemos... La boleadora. Era una cuerda que terminaba en tres ramales. En cada ramal se ataban piedras que al ser lanzadas juntamente con toda la cuerda, derribaban al enemigo ocasionándole la muerte. Piedra arrojadiza o apaichea. Esta arma consistía en una sola cuerda que terminaba en una piedra. Chihui-chihui Eran garfios atados con soga que servían para trepar las paredes de las fortalezas. El hacha Era confeccionada de piedra pulimentada, muy afilada y con mango o soporte de madera. La onda o huaraca servía para arrojar piedras. Era una soga en cuyo centro tenía una bolsa de cuero para colocar la piedra y ser lanzada a distancias regulares. En algunos casos, las ondas se lanzaban con piedras incendiarias en el ataque a los pueblos. La porra o macana Consistía en una madera en cuya punta tenía amarrada una piedra o metal en forma de estrella. Las galgas Eran grandes piedras que se colocaban al borde de los cerros y que se echaban a rodar contra los enemigos que estaban en la parte de abajo. El arco y flecha Usaban flechas de dos metros de largo capaces de atravesar a varias personas a la vez. Esto se hacía con el objetivo de asustar al enemigo para que huyera o rompiera filas. Lanza Era una vara de palo que terminaba en una punta afinada de metal. Mazos Eran maderos gruesos con púas de metal o piedra. Las armas defensivas servían para la protección personal. Entre ellas tenemos Cascos o humachinas Se utilizaba para proteger la cabeza del guerrero contra armas contundentes y proyectiles de piedra. Eran confeccionados de metal o madera rellenos de algodón. Escudos Estaban confeccionados de madera y forrados con una tela gruesa o cuero de venado. El soldado El soldado usaba el escudo con el brazo izquierdo, Destinando el brazo derecho para manejar el arma ofensiva. Los escudos servían fundamentalmente para proteger la cabeza de los palos, las pedradas, flechas y lanzas. Las corazas o chalecos Eran destinados a proteger el pecho de los flechazos y ataques de los lanceros. Los soldados de menor rango utilizaban los de cobre, mientras que los de oro y plata estaban reservados para los nobles. El escapulíe o aukana kushma Eran ropajes gruesos confeccionados de lana o algodón. Servían para proteger el cuerpo. La fortaleza Eran construcciones hechas en partes altas. Estas construcciones se hacían cerca a las fronteras o de las ciudades con la finalidad de resguardarlas frente al ataque enemigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.